¡Hola a todos y a todas! En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre diferentes medios de comunicación y las principales ventajas y desventajas que tienen. Cada medio de comunicación será adecuado para un tipo de target o público objetivo. En primer lugar, hay que decir que lo ideal sería aparecer en todos los medios de comunicación, pero antes se tendría que hacer un estudio para saber dónde equilibrar el peso que necesitamos que tenga cada uno. Es importante seleccionar nuestro público objetivo, el segmento al que queremos dirigirnos, y basándonos en esa decisión, tomar las decisiones pertinentes que mejor se adapten. No será lo mismo dirigirse a un adolescente que a personas en plena madurez. Los medios y soportes de comunicación que ven son muy diferentes en la mayoría de los casos. Existen diferentes criterios que van a condicionar la decisión de la empresa. El alcalde de la alcance geográfico al que queremos llegar, la edad del público objetivo, los gustos y personalidad del target y, sobre todo, el dinero disponible. Seleccionar el mercado al que nos queremos dirigir es importantísimo, porque es donde encontraremos a nuestro público objetivo. También hay que tener en cuenta la rentabilidad, ya que el coste de la publicidad debe incluirse como parte del coste de venta. Igualmente debe atender a la trayectoria y reputación del medio que se elige. En el caso de la reputación, si queremos transmitir una imagen de confianza y honestidad, quizás no es adecuado que nos anunciemos en un medio de comunicación con una imagen negativa o corrupta. El primer medio que analizaremos es la prensa escrita. La prensa escrita aporta una gran versatilidad en cuanto a formatos, temáticas, precios y tipos de audiencias. Por lo tanto, dada su versatilidad, puede ser un medio adecuado para según qué tipos de target tengamos. Una de las ventajas que podríamos destacar es que se trata de un acto voluntario. Leer supone un acto intencional y que requiere atención, y eso en publicidad es un punto a favor. Al atraer la atención, la tasa de recuerdo de las campañas diseñadas en prensa puede ser más alta que en otros medios. Otra ventaja que aporta este tipo de medio, sobre todo los periódicos, es que todavía cuentan con credibilidad y prestigio. Esto no es baladí, ya que si queremos transmitir un posicionamiento de marca con valores de calidad, fiabilidad y de marca de prestigio, los periódicos pueden ser un medio adecuado para anunciarse. Una de las desventajas que podemos comentar de la prensa escrita es que su demanda cada vez es menor. Antes, el periódico era el medio de referencia para la información. Los tiempos han cambiado y las nuevas generaciones tienen otras formas para informarse. Si queremos hacer una campaña masiva, la prensa escrita tiene menos efectividad que antes. En segundo lugar, hablaremos sobre la televisión. En la actualidad, la televisión es el medio de comunicación más consumido y está en la mayoría de los hogares, aunque la tendencia está bajando sobre todo en la población joven. La televisión pública y privada se ve sustituida en la actualidad por contenidos streaming, que no se consideran parte de este medio. Han surgido plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO, que están ganando terreno con respecto al formato televisivo convencional. Existen distintos tipos de canales de televisión según sus temáticas. Podemos destacar los canales de televisión de informativos, culturales, de entretenimiento y de ficción. Su principal ventaja es que permite segmentar muy bien por edades, geografía y personalidad. Cada televisión y cada programa tiene públicos objetivos diferentes, lo cual ayuda a la empresa a elegir dónde será mejor anunciarse, atendiendo a su público objetivo. Su principal desventaja es el precio y el formato tan rígido de compra. Las grandes cadenas de televisión cuentan con una gran demanda de sus espacios publicitarios, dada su gran repercusión y audiencia. Por lo tanto, los precios de hacer campañas serán muy altos y no todo el mundo tendrá la capacidad económica de hacer frente a ese desembolso. Finalizaremos el vídeo hablando sobre la publicidad exterior. En muchas ocasiones se puede entender como publicidad pasiva o de tránsito, ya que los usuarios la consumen sin apenas percatarse de ello. Aunque esta publicidad se sitúa estratégicamente, no tiene un público limitado, es decir, su público objetivo es indeterminado, porque no se puede medir con exactitud qué tipo de personas van a pasar por el lugar donde está ubicada la publicidad. La principal ventaja de la publicidad exterior es la capacidad de segmentación geográfica. Si bien es verdad que no podemos saber a ciencia cierta quién va a pasar por el cartel, sí que podemos elegir, por ejemplo, el barrio o zona de la ciudad en la cual colocar el cartel o valla publicitaria. Depende de cuál sea nuestro público objetivo, hay más probabilidad de que pase por unos barrios o por otros, pues una persona de gran capacidad adquisitiva generalmente no se mueve por los mismos barrios que una persona de clase trabajadora. La principal desventaja es que mucha gente que pase por delante del cartel, vaya publicitaria o por el MUPI, no va a fijarse detenidamente. Puede que entre en su subconsciente, pero en cualquier caso no se fija expresamente en el contenido de la campaña. Espero que os ayude, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.